Muchísimas tardes, muy buenas gracias a todos por su presencia, agradezco a la Universidad la invitación aquí para estar en el IX Congreso de Artes y Humanidades. Yo les vengo a hablar de un compositor de la Nueva España, que no era propiamente mexicano, él era español, se llamaba Francisco Martín de Cruzelegui. Entonces, a diferencia de gente como Francisco López Capillas, Manuel de Sumaya, Ignacio Jerusalén, Hernando Franco, Cruzelegui realmente ha quedado relegado. Como di con él, la maestra Lidia Gerberoff, publicó ella en su catálogo de la música de la Basílica de Guadalupe, ella publicó obras de Cruzelegui, que existían obras de Cruzelegui, y luego tuve oportunidad de platicar con ella y me dijo que era un magnífico compositor, y que poco caso se le había hecho. Entonces, esto me impulsó para dedicar mi parte de mi vida laboral, como profesor de tiempo completo de la universidad, pues a dedicarme a este compositor. Me voy a permitir primero leer el resumen de lo que sería mi ponencia, porque de aquí voy derivando mis ideas, y pues ya es una idea muy general de lo que yo vengo a plantearles. Fray Francisco Martín de Cruzelegui, 1737-1799, fue un sacerdote franciscano, compositor, organista y restaurador de órganos, originario del País Vasco, en España, que radicó en la Nueva España en sus tres últimas décadas de vida. Gracias a su nombramiento como prelado general de la Orden Franciscana y organista de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, dispuso de la maquinaria burocrática franciscana para escribir y estrenar una buena, considerable producción de música sacra, misma que posiblemente difundió a la par de su desempeño como restaurador de órganos en la Basílica de Guadalupe, en el Templo de San Francisco de Celaya, Guanajuato, y en las catedrales de Puebla de Los Ángeles y de la Ciudad de Durango. A la fecha, su producción musical no ha sido difundida nacional ni internacionalmente, quizá porque los musicólogos no la consideran suficientemente trascendente en comparación con la de otros compositores del Virreinato, como son Ignacio Jerusalén, Manuel de Sumaya, Francisco López Capillas o Hernando Franco. Entonces, bueno, lo primero que yo me encontré fue que Cruz Alegui no sólo era compositor, no sólo era organista, no sólo era músico, era franciscano y tenía un puesto importante en la orden, él era prelado general. Entonces, fui al Museo de Antropología, ahí tienen el archivo histórico Doctor Eusebio Dávalos Hurtado de Lina, y tienen un montón de documentos, ustedes están viendo uno de estos documentos ahí, en que hace constar que efectivamente Cruz Alegui era un franciscano muy importante. Entonces, ustedes pueden ver en esta diapositiva que les estoy mostrando un texto en latín. Me voy a permitir leer la traducción al castellano. Yo, Francisco Martín de Cruzelegui, prelado general, ex custodio de la mencionada provincia, ministro provincial y presidente actual de la congregación, lo que en ello se dispone, determina y establece, confirma profundamente la autoridad que se me ha encomendado en virtud de la ley, estatutos y privilegios de nuestra orden. Suscribo la institución y elección legítima de estos cargos. Asamblea publicada el día 12, mes de julio del año 1794 del Señor. Y ahí me topé con la primera situación, que los biógrafos, Parellón, Aurelio Tello, hablaban de la muerte de Cruz Alegui como 1791. Entonces, yo decía, bueno, como tres años después seguía firmando edictos. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de ciertas discrepancias. Sin embargo, bueno, definitivamente la memoria de Cruz Alegui ha ido más allá de él como músico que como un, digamos, importante franciscano, de la orden franciscana. Entonces, bueno, ¿a qué recurrí del famoso estado de la cuestión? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ha hecho sobre Cruz Alegui? Y pues me encontré dos biografías. Una de ellas es la del musicólogo Gabriel Parellón. Él publicó el Diccionario de Música en México, y se lo publicó la Universidad Panamericana. Y también hay un catálogo de Aurelio Tello. Aurelio Tello es un peruano que lleva muchos años viviendo en México, que se ha metido durísimo e importantísimamente a estudiar la música, sobre todo virreinal de México. Él hizo un estudio muy importante de la música de la Catedral de Puebla, y ahí publicó también una biografía bastante extensa sobre Cruz Alegui. Ambos dos, digamos, Gabriel Parellón y Aurelio Tello, coinciden en que de 1770 a 1784, este señor Cruz Alegui fue el organista de la Catedral Metropolitana. Y entonces, bueno, sin embargo, hay muchas obras que están fechadas en 1770. Y entonces, ya dicen los toltecas que no hay que suponer, y menos en la investigación musical, pero puede ser que muchas de las obras que él había escrito antes de su llegada a la Nueva España, las fechó ya estando en México como organista de la Catedral Metropolitana en 1770. Ahora, existen registros también de que realizó un par de veces el viaje trasatlántico, porque si bien nosotros ahorita decimos, pues estaba en España y vino a México y fue a España, nosotros si queremos ir a Europa, pues ahorita si nuestro avión sale del DF, tenemos que viajar varias horas antes, previendo algún previsto, hacemos unas cuatro o cinco horas de espera en el aeropuerto, subimos al avión, viajamos diez horas y es un vuelo directo, llegamos al aeropuerto, sacamos las maletas, nos vamos al hotel, es decir, en unas 15 horas estamos de la puerta de nuestra casa a la puerta del hotel en la ciudad europea o de España, donde nosotros vamos. En tiempos de crucelegui era muy complicado hacer esto, es decir, el turismo como tal empezó en el siglo XIX, antes del siglo XIX todos los que se transportaban en barcos de Europa a América y de América a Europa, incluso ya hacia las Filipinas, iban como extra, lo que realmente los barcos llevaban era carga. Entonces, por ejemplo, ustedes venían de España, salían de Sevilla y entonces hacían alguna escala en Cádiz y luego que eran una semana y media, dos semanas y dependiendo del clima, pues se aventaban un mes de viaje o cinco semanas o seis semanas de viaje. Lo primero que ustedes tenían que hacer era hacerse cuates del cocinero. Ustedes tenían que llevar su comida, esto fue lo que le tocó vivir a crucelegui, tenían que llevar su comida, tenían que llevar todo su equipaje, se calculaba que eran 900 kilos por cada pasajero. Entonces, en estos barcos que le tocaron a crucelegui viajaban 30, más o menos 30 turistas o 30 pasajeros extra carga. Entonces, era una cosa muy, muy difícil. Se hacían amigos del cocinero, pues para poder comer comida caliente, porque realmente los primeros que comían bien eran los marineros, que eran otros 30 que iban en el barco, que subían y bajaban las velas. Es decir, era todo un rollo esto de ir de Europa a América y de América a Europa. Crucelegui lo hizo dos veces. Esto quiere decir que realmente había una situación muy importante para él dentro de la Nueva España, que lo motivó a hacer esta especie de viacrucis un par de veces. Ahora, a crucelegui le tocaron varias situaciones importantes. Ya estando en la Nueva España, él le tocó, digamos, el final, la antesala de lo que sería el inicio de la independencia, pero le tocaron años bien difíciles, la expulsión de los jesuitas. Si bien él no era jesuita, él era franciscano, pero bueno, pues los jesuitas sí salieron de la península española y de toda la Nueva España, pues Carlos III tuvo que repeler una especie de revolución que se hizo en su contra en España. Lo querían, digamos, destronar y lo logró, pues ya la libró y dijo, bueno, ¿quiénes fueron los que crearon esta revuelta? Entonces, se pusieron a investigar y resultó que los jesuitas eran los que habían motivado esta especie de revuelta en contra de Carlos III. Y entonces dijo, pues, a volar los jesuitas, fuera de la península española y fuera de todas las colonias. Y entonces les hablo de más de mil jesuitas que tuvieron que salir de todas las colonias para regresar al Vaticano. Esto debió haber sido una cosa muy fuerte, porque los jesuitas apoyaron mucho la educación en la Nueva España, entonces los querían mucho. Todo esto le tocó ver a Cruzelegui directamente, ahora sí que de primera mano. Ahora, otra cosa importante también, le tocaron ver muy de cerca, le tocó estando allá en la Nueva España, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa y su efecto geopolítico, que esto conllevaba de alguna manera. Las reformas borbónicas, que de alguna manera fue lo que detonó la independencia de México, porque bueno, pues si bien ya había que sacar mucho dinero de las colonias para estar pagando todas estas guerras que tenían en contra de Inglaterra y Francia y todo esto, pues ya la gente aquí ya estaba, digamos, bastante tensa con la situación. Todo esto le tocó vivir a Cruzelegui, es decir, él estuvo en la antesala de los inicios de la independencia de México. Sin embargo, bueno, Cruzelegui también tenía una situación que tenía, como músico, como persona, tenía muchas cosas a favor ya en la Nueva España. Él ya dijimos que era español peninsular, lo cual no era poca cosa. Uno de los problemas que detonaron la independencia fue que los puestos importantes en la política, en el gobierno, eran para españoles peninsulares, no les soltaban el hueso, como decimos en la política, a los criollos. Entonces, bueno, él era peninsular, era franciscano, era, ya dijimos, prelado general de la orden, era organista y era un diestro organero, es decir, él era hábil para restaurar órganos. Entonces, esto de los órganos le permitió a él ir a otros lugares, como ya dije, fue a Puebla, fue a Oaxaca, llegó hasta Durango, hay alguna obra de él probablemente en Lima, pero no hay registro de que él propiamente viajó. Y entonces, llevando esta idea de ir a restaurar, afinar los órganos, ustedes recuerdan que se bajan los órganos y ahí como el ojalatero los afinan, y esto permitió que él mandara su obra a otras latitudes, más allá, digamos, propiamente de la catedral metropolitana. Esto permitió que así se difuminara su música. Voy a hablar un poquito de los antecedentes musicales, es decir, qué sucedía en la música cuando Cruzelegui fue activo, fue compositor. Sí, entonces, bueno, ciertamente él era organista y eso no es poca cosa, porque después del maestro de capilla seguía el organista. El maestro de capilla era el compositor de las obras, era quien ensayaba al coro y a la orquesta y por ende se estrenaban sus obras. Y después de él seguía el organista, cuando no estaba el maestro de capilla, el organista hacía todas estas funciones. Cruzelegui estuvo en la catedral metropolitana a partir de 1770, es decir, diez años después de la muerte de Ignacio Jerusalén. Jerusalén fue probablemente el compositor más importante, él no era mexicano, era italiano, que tuvo la catedral metropolitana. Entonces, no eran zapatos fáciles de llenar, sin embargo, ya estaba el terreno de alguna manera preparado. Les voy a leer un poquito de lo que la musicóloga Lourdes Turrén dice acerca de la importancia del organista. Cito, la presencia del organista fue indispensable desde el primer momento del desarrollo de la música polifónica musical, puesto que el órgano acompañaba el canto llano y la polifonía. Fin de la cita. Ahora, hay un… ya murió, él era compositor, más bien era director de orquesta y musicólogo, Nicolás Harnoncourt. Si ustedes pueden acercarse a la obra de él, no la van a pasar mal. Él fue importante porque empezó a hacer este rescate de obras antiguas, tocándolas con orquestas, con instrumentos originales. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Le cito a Nicolás Harnoncourt. A partir del clasicismo vienés, nos parece natural que las composiciones estén instrumentadas hasta el más mínimo detalle. Esto determina que el compositor no sólo determina el contenido puramente musical de la obra, sino también la impresión sonora de la ejecución. Cuanto más se retrocede en el tiempo, más escasas y vagas se vuelven las indicaciones. Estas escasas indicaciones, sin embargo, de ningún modo implican que normalmente fuera del todo indiferente con qué instrumentos se tocaba una composición. Aquí hay varias cosas. En las obras que he estado analizando de Cruzeleguía hay pocas indicaciones. Entonces, uno podría decir, bueno, pues está en este límite de que terminó el barroco y ya estaba el clasicismo. Harnoncourt dice que no había bronca con que no pusieran indicaciones, que realmente había muchas cosas entendidas que se hacían sin que propiamente las escribieran. Y también hay otra cuestión importante. En esos tiempos el límite entre el compositor y el ejecutante era más sutil, era más sutil de lo que es ahora. Antes era el… ahora es el compositor y son, por otro lado, los intérpretes. Yendo tiempo atrás, era el mismo músico, el que cooperaba, el que metía mano en la composición, el que proponía y viceversa. Entonces, bueno, ciertamente hay pocas indicaciones en las obras de Cruzelegui. Entonces, podría ser que había tal vez una falta de estudio formal. Podía ser que, bueno, pues que él era también respetuoso de toda esta cuestión de la música sacra en que el texto es muy importante. A partir del concilio de Trento, dijeron, oigan, espérense. O sea, estas obras de Palestrina están súper enredadas. Ya no se sabe si Cristo está naciendo o está muriendo, porque ya ponían tantas cosas que ya no se entendían. Entonces, si bien la simplificación de su música…